Dios te bendiga, Jesús. Amén. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. El pueblo de Dios dice, benditos sean Dios. Amén. Bueno, queridos hermanos, San Macarillón, por lo menos, ¿no es? Pues en esta noche, vamos a tomar el Evangelio de San Lucas. San Lucas, perdón. Y está tomado el de Lucas dieciocho de nueve al catorce. Y que tengan su Biblia. Lucas dieciocho de nueve al catorce. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús dijo esta parábola. Algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a hablar. Uno era pariseo y el otro era publicado. El pariseo puesto de pies oraba en su interior de esta manera. Oh Dios, te doy gracia porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos y adúltero. O no se y como no es el publicano. Ayuno dos veces por semana y doy la décima parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador. Yo le digo que este último estaba en gracia de Dios cuando él volvió a su casa. Pero el fariseo se fue porque él no se hace grande antes porque él que se hace grande será humillado y el que se humilla será anatecido. Palabra del Señor. Pueden acumularse en mi que se vaya. Pues aquí hemos visto dos personajes y estos dos personajes supuestamente entre comillas eran de oración pero que sucede en esta situación de que este muchacho se sube al templo a hablar junto con su compañero era un fariseo y otro que publicano y este hace una oración como quizá no debía de hacerse porque supuestamente él creía que esa oración que él hacía era la más importante pero nada señor te no gracias porque yo no soy un amor chismoso yo no digo nada nada pago hasta no aparte otra vez sino aparte de mi beneficio de mi ganancia y además tampoco soy como ese que está aquí atrás mis hermanos sabemos que la oración es la fortaleza del hombre y la dignidad de Dios pero siempre y cuando la podemos hacer que le agrade amén siempre y cuando porque esta oración le agradaba a Dios no no la oración que dice que cuando se hace fuerte lo dice que tenía la fuerza de tirar el cielo porque ese se sentía tan 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 pequeño ante nosotros que no era digno ni siquiera de eso por eso dice el evangelio que este hombre llegó salvo a su casa limpia y el otro que pasó nada no sucedió nada por eso que la oración dice que rompe a ver y y esa parte de los hechos de los apóstoles cuando Pedro y Sila estaban orando allí y como estaba Pedro y Sila en un hotel precioso estaban por eso y por qué estaban presos por proclamar pero dice que durante ese tiempo que estaban allí y estaban orando y por eso dice la palabra de Dios que cuando el todo el mundo salió no nosotros todavía estamos aquí orando en el universo porque nosotros estamos cumpliendo el deber que nos corre es orarle para que nos fortalezca en el momento difícil bendito sea Dios otra oración como ustedes saben estamos en un tiempo especial especial porque la ven porque damos el tiempo de guardias y a que invita el señor en este tiempo ahora por eso el señor cuando ya iba a ser entregado a lo verdugo dice la palabra de Dios que dice que se apartó y se tiró de la orilla y dice que de sus ojos salió corta de sangre y antes de esto se le acerca a un discípulo que estaba allí y cuando lo encuentras en tu vida levántense ove para que no caigan en terminación porque la razón es la que nos fortalece en tu caminar amén la razón es la que nos impulsa la que nos comunica la que nos hace ver a Dios cuando la razón es importante lo dice en el capítulo 5 si no me equivoco cuando usted va a llevar a la día Padre nuestro si o no Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo otra oración que nos manda a viajeros pero con una buena intención no es que comienza a no es que comienza a cristinar a la hermana maría que me está mirando que se toco todo no es que comienza también a la hermana mía que no se rito con un punto con zapato raro no 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 eso usted vive ahora usted vino a ponerse en contacto con su madre es mirarle eso es mi oración tiene que ir de digital madre no mirar al que está entrado porque estaba diciendo ok gracias señor lo que estamos aquí es esto va a fe y di hasta mira como como caminó mira mira una palabra de Jesús a su vecino ama como a uno mismo cuando uno ama no mira a otro su falta su sed o sino que trata de ayudar otra partecita que me llama la atención fue cuando Jesús fue a visitar a Marta y a María ¿se acuerda? María y Marta estaban haciendo todas las cosas de la casa y allí se llamó Jesús porque Jesús va de la gente que está corriendo porque Jesús va a la parte importante de nosotros y dice que María y le dio a Jesús ¿qué? Dejó todo dejó todo y se sintió atender al Maestro bendito sea Dios eso la nación porque María se comentaba y dio la necesidad allí y entonces por eso se me acercó pero siempre viene la parte negativa que dijo Marta soy yo no te vengas yo estoy chalaba ya yo ya y Jesús le dice a Marta 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 no te preocupes tanto con las cosas que te nada Marta 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 ha elegido la mejor Marta bendito sea Dios tú y yo para lo más lo más lo mejor parte porque es la que llega a Dios por eso por eso mis hermanos esta palabra de Dios hoy nos debe motivar en este tiempo de cuaresma como vamos a oración con Dios que tengo yo que pensar en ese momento cuando yo comienzo a orar yo estoy orando para muy bien estamos orando para que se termine la guerra se termine la guerra en Rusia eso es importante pero yo no voy a estar orando por ah que solamente no 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 dejemos por una necesidad si o no una necesidad es importante orar para que Dios entonces hay lo preste con su poder amén entonces dice el evangelio entendida que todo el evangelio se atrece será humillado el que se cree poderoso el que se cree que yo soy no no para Dios eso eso va pero el que se humilla señor yo solamente se hace un padre nuevo el padre yo solamente se hace un padre nuevo pero lo hago con amor lo hago con amor lo hago con entreta lo hago con generosidad lo hago con alegría lo hago con entusiasmo porque yo sé que a quien yo le estoy dirigiendo mi oración es al todo poderoso al todo poderoso al que me han creado a mí y hoy si amo él si amo de parte de él porque él me ha bendecido por eso mis hermanos en esta noche este tiempo de cuaresma nos ayuda a reflexionar a nosotros y mirar qué tipo de relación de tu hacienda porque jesús le dijo a los discípulos en aquel momento oren para que no hagan la intentación hoy nosotros lo decimos nosotros oremos pero ya ustedes saben era que jesús necesitaba que también que ellos oraran por él porque ese por él que venía del oler de Dios era que lo fortalecía a ellos por eso desencuentro qué pasó con Pedro y tú no 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 yo no lo conozco yo no lo conozco entonces y Jesús acudió a Pedro Pedro antes de que ha llegado tú me llegas a la guarda ¿cuántas? tres veces el malo se mala pero Pedro a través de eso Pedro se mandó aunque se flageló en ese momento pero Dios nos fortalecía cada día más por eso mis hermanos que Dios María en esta noche nos dé la fuerza para que nuestra noción vaya a que Dios María le bendiga a todos bendito Dios que Dios